Saludos amigos y amigas a este encuentro con la palabra. En el día de hoy, el Señor nos invita a sacarnos ya esa idea de nuestra cabeza, de buscar el primer puesto como si fuera algo tan necesario o importante. Claro está, ningún grupo humano se escapa de esta lucha, de tener el control, de ser el primero. Sin embargo, para Dios eso no es importante. Lo importante no es que seas el primero, sino es que seas tú mismo, que encuentres la felicidad dentro de tu corazón. Esto quiso mostrárselo a los apóstoles precisamente que se peleaban quién era el más importante y Jesús puso un niño en el medio. No es tan importante buscar el primer puesto, sino más bien buscar el puesto que yo ocupo en la sociedad y que desde allí pueda brindar mi talento al bien de todos los demás. Que esta palabra nos ayude pues a encontrarnos nosotros mismos y a buscar ese lugar en el que el Señor necesita y también la sociedad necesita de mí. Hasta luego.